bueno pues me da como siempre mucho gusto el poder estar con ustedes aquí en la en la tarde ya tranquilitos todos espero que pasándola a gusto yo por mi parte he estado hoy estuve un día muy intenso fíjense porque me contactó una organización internacional de una larga plática con esta organización todavía no puedo revelar cuál pero fíjense que me dijeron que me siguen espiando sigue habiendo espionaje hacia hacia mi persona y me me llama la atención porque esta organización a la que aludo tiene como objetivo entre los objetivos de estudio académico e informático el estudiar el sistema Pegasus y hoy después de haber certificado siete veces de qué estábamos hablando y con quién me hicieron ver que en este sexenio por lo menos el año pasado tuve dos investigaciones profundas a través de mis formas de comunicación ya me lo confirmaron entonces más adelante les voy a dar todos los detalles porque mi obligación es hacerlo pero sí les puedo decir que me llamó la atención que me llegaron me llegaron me llegaron me llegaron me llegaron y me hicieron ver lo que aquí en este momento yo les estoy comunicando he sido espiado en este gobierno o sea todo esto que se dijo en días anteriores que el sistema Pegasus ya no era utilizado por el gobierno de la cuarta transformación no es cierto siguen usándolo siguen usando con toda intensidad y pues se los quiero denunciar esto pues por supuesto que internamente a nivel familiar pues nos trae incomodidades incomodidades pero pues casi casi les puedo decir que ya estamos acostumbrados ¿no? a esto el espionaje se sigue practicando en esta en esta cuarta transformación ni modo así se los quería comentar algunas de las informaciones interesantes que hay para todos el día de hoy fue un artículo un largo artículo que hace el el periódico Financial Times se metió de lleno en contra de la consulta ciudadana que se realizó el pasado domingo sobre los actores políticos y dijo que este es un buen ejemplo de lo peligroso que resulta la búsqueda de una justicia selectiva que Andrés Manuel López Obrador promueve y que esta junta editorial juzga y compara y compara a este ejercicio de juzgar expresidentes como una especie de el terror de Robespierre ya saben ustedes que durante la revolución Robespierre se encargó de las venganzas ¿no? entonces dice esto es como el terror de Robespierre e hizo eco el Financial Times a Human Rights Watch al decir que esta búsqueda como la está pretendiendo el gobierno de la Cuarta Transformación por la justicia es lo más cercano a un circo romano y no a un país que pertenece al grupo de los 20 del G20 en otra alusión que hace a Robespierre el Financial Times dice que los ex líderes de México se liberaron por ahora de las carretillas revolucionarias de López Obrador pero dicen que la afición del presidente por el show sobre este tipo de acciones oculta un preocupante desprecio por las instituciones les digo o sea aquí el desgaste institucional que se está viviendo y que se sigue promoviendo por el gobierno del presidente López Obrador disfrazándolo de una pretensión por encontrar una vía democrática pues simplemente no será y le recomienda a los inversionistas que vengan a México a que tengan cautela o sea lo que está diciendo el Financial Times es mucho cuidado porque en México no se está cocinando un buen platillo de democracia dice que la justicia en México no ha perseguido por ejemplo Emilio Lozoya el director de Petróleos Mexicanos durante la época del presidente Peña Nieto Lozoya no compareció ante ningún tribunal no se inició ningún proceso judicial ni contra Emilio Lozoya ni contra Enrique Peña Nieto ni contra nadie también cuestionó el Financial Times de una manera muy muy dura a la estrategia en contra del narcotráfico seguida por esta administración y citó las palabras del entonces antes embajador de los Estados Unidos en México el señor Christopher Landau quien se refirió a la política en contra del crimen como una forma de dejar a ser la CTR de los franceses dejar a ser puso como ejemplo que los narcotraficantes son acogidos por el presidente López Obrador con su iniciativa de abrazos y no balazos ejemplificó la liberación de Ovidio Guzmán también el el saludo que le hace a la mamá del Chapo Guzmán y enfatizó públicamente el presidente López Obrador que no tendría que seguir usando este apodo de narcotraficante como desmitificando esta idea promovida incluso por el propio presidente de la república hay informes preocupantes sobre que los narcotraficantes favorecieron a candidatos de Morena en las elecciones intermedias hubo secuestros de otros rivales hubo amenazas a aspirantes de otros partidos políticos de oposición y por último el Financial Times recuerda que Christopher Landau describió a la actitud de López Obrador hacia los cárteles como ese citando otra vez a Robespierre como ese la CFA ese dejar hacer que hagan lo que quieran nosotros no los vamos a perseguir fuerte muy fuerte este editorial que desprestigia a México que por supuesto pone en su lugar al gobierno del presidente López Obrador y habla de esta justicia selectiva que está deteriorando a las instituciones mexicanas y yo sigo insistiendo el objetivo final de López Obrador es acabar con el Instituto Nacional Electoral tomarlo como suyo manipularlo para las siguientes elecciones diputados y senadores en otra cosa hablando a través de las consultas diputados y senadores le están pidiendo al Instituto Nacional Electoral que se esperen a que el Congreso de la Unión apruebe esto será empezando el periodo ordinario en el mes de septiembre con la 65a legislatura las leyes secundarias en materia de revocación de mandato dicen que si se adelantan estarían ejerciendo facultades que no le corresponde al Instituto Nacional Electoral sino al Poder Legislativo y que podrían cometer fallas porque hay incongruencias entre algunos artículos de la Constitución y algunos otros artículos transitorios aprobados en 2019 los consejeros dijeron que a finales de agosto con o sin ley secundaria los consejeros electorales ciudadanos con o sin las modificaciones a la ley secundaria emitirán los lineamientos para realizar en marzo del año que viene la revocación del mandato porque dicen que se necesita tiempo recursos incluso Carla Humphrey que es consejera electoral dijo la jornada requiere de todo un proceso de planeación mientras que Germán Martínez senador por Morena coincidió en que deben de respetarse los requerimientos del INE para que no salga una consulta como la del domingo pasado una como se le llama una consulta patito el presidente está provocando a la sociedad júntense le dice a la oposición júntense para que voten en contra de mí y revoquen mi mandato y pues claro esto esto pega pega pero es como es como una chispa en un pajar seco le está pegando fuerte este el próximo evento importante dentro de este circo de la cuarta transformación es esta revocación de mandato que así como está no puede ser trabajada por el INE hasta que no vengan las modificaciones legislativas y las modificaciones legislativas van a llegar hasta después de que empiece el primer periodo ordinario de sesiones y el instituto nacional va a argumentar que no tiene el tiempo suficiente para o que no tendría el tiempo y sobre todo miren una consulta como la que se va a hacer el año que entra para la revocación del mandato va a costarnos a los mexicanos unos 1500 millones de pesos poquito más poquito menos yo diría un poquito más también decir que la sala superior del poder electoral judicial electoral ya ha analizado una propuesta y obrado en consecuencia para quitar fíjense la vergüenza a José Luis Vargas al frente de la presidencia del tribunal electoral del poder judicial de la federación ya hay incluso un sustituto Reyes Rodríguez Mondragón será el nuevo presidente todos los magistrados del tribunal electoral se fueron en contra de José Luis Vargas no hubo descalificaciones no hubo calificativos lo único que eso sí con su voto unánime en contra de José Luis Vargas se le quita esta legitimidad a José Luis Vargas y yo podría decirles que me da mucho entusiasmo el que haya sucedido esto ya que en parte el instituto el tribunal electoral salva la cara se lava el rostro este juez llamado el juez billetes ¿no? que desde mi punto de vista y eso lo tomo como un asunto estrictamente personal pues le ha dado le ha conseguido muchos favores a Morena pues fue insostenible y los propios magistrados le dieron un golpe de estado al tribunal electoral del poder judicial de la federación y José Luis Vargas para afuera ya se habían tardado pero para afuera Liliana Urban ¿cómo estás? bueno también pues esto pasa en todos los gobiernos no quiero justificar nada pero la priista Claudia Pablo Vich que es la gobernadora por Sonora repartió notarías entre sus allegados en junio y julio entregó títulos para cinco notarios son cuates en fin ahí se los dejo ha habido otros ¿no? cada uno de los gobernadores que salen así como por tradición dejan notarías como una forma de herencia o de patrimonio o simplemente ejercicio en el poder para darles a algunos allegados canogías y a lo mejor hasta una posible sociedad ¿no? dentro de las propias notarías y esto pues perdónenme lo escéptico pero pues así ha sido siempre fíjense que José Ignacio Peralta que es el gobernador de Colima dice que a pesar de que se reunió con las autoridades de Hacienda en la Ciudad de México y que el presidente de la República irá a visitar el estado de Colima próximamente en los próximos días no pudo obtener de la Secretaría de Defensa los recursos necesarios para pagar la nómina de los trabajadores del estado de Colima Colima no tiene dinero para pagarle a sus trabajadores y se hicieron todas las gestiones el gobernador fue a la capital de la República Mexicana a tratar de promover el que la ayudaran con la nómina y no hay dinero para Colima yo me imagino y esto es una ya ya no es noticia pero pero pues nada más extrapolando que muchos otros estados de la República Mexicana estarán en las mismas condiciones ahora que desaparecen los fideicomisos pues hay un fideicomiso que es muy clave que es el Fonden el Fondo Nacional de Desastres bueno había un fideicomiso que luego de su desaparición el gobierno federal se queda con señora ¿qué hago? no hay dinero para los desastres naturales y entonces se les ha ocurrido la genial idea de buscar recargarse en 17 instituciones dependencias entidades de la República para que se hagan los las dispersiones de dinero pertinentes para hola para por ejemplo si se rompe una carretera la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene que ponerse guapa si hay un problema en un puerto entonces tendría que ser o la Secretaría de Marina o la instancia encargada de ese de ese lugar y si hay un problema Dios no lo quiera con un sismo y se caen escuelas la SEP tendría así 17 diferentes entidades serían las encargadas de fondear a los recursos que tendrían que ser necesarios para suplir al Fondo Nacional de Desastres esto es una es un deterioro institucional es un daño para México tan tremendo tan tremendo también quiero decirles que la instalación de la infraestructura para que los servicios de internet lleguen a diversas localidades del país se detuvo por la inseguridad Juan Carlos Hernández que es vicepresidente de infraestructura de la asociación de internet MX dijo que el problema se da en Hidalgo Terétaro Guanajuato Estado de México Michoacán y Puebla y dice en esos estados las cuadrillas encargadas de habilitar la infraestructura necesaria para llevar conectividad por wifi suelen encontrarse con grupos delictivos que les impiden la instalación del wifi ya con eso bueno pues este se acuerdan que vino un paro entre los gaseros Adrián Rodríguez que es el presidente de la unión de gaseros del valle de México hace unas cuantas horas anunció el reinicio del suministro o sea del reparto de gas LP en la ciudad de México luego del paro que afectó al abasto doméstico y también de los negocios dice que todavía no hay un acuerdo pero que el haber regresado a la distribución habla de la voluntad que tienen los gaseros para llegar a algún tipo de acuerdo con el gobierno dice que están buscando un acercamiento con la Secretaría de Energía y con la Comisión Reguladora de Energía buscando un acercamiento tendría que ser al revés que la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Energía estuvieran buscando a los gaseros para decir oye ¿qué pasa? es al revés los gaseros primero se van a paro después se dan cuenta que si esto se sostiene así vendría un desabasto imagínate todos los problemas económicos que traemos que tengamos desabasto de gas LP yo sé que no es general de todas maneras es un problema que podría crecer de hecho puede crecer entonces dijeron bueno vamos a distribuir pues ahora están buscando las autoridades para negociar y hablando de buscar las autoridades para que certifiquen algo ya saben ustedes que hay manifestaciones de padres de familia o personas involucradas con la falta de abasto en productos oncológicos últimamente han llegado las autoridades y les han dicho mira aquí está el papelito que dice que ya compré los productos oncológicos y mira en una semana los vamos a tener pasa una semana y pasan dos aquí está el papelito otra vez entonces ante este continuo desabasto y falta de certeza ante las promesas de que los medicamentos llegarán familiares de niños con cáncer fueron a Palacio Nacional a solicitar copias certificadas de los contratos por la compra de los medicamentos porque solamente así van a creer que realmente los medicamentos oncológicos se han comprado porque lo que les dicen es ya los compramos pero no llegan ya los compramos pero no llegan lo que dicen entonces es que ya no creemos en lo que nos asegura la autoridad porque cada vez que los padres realizamos una protesta ellos o hacemos algún tipo de acción jurídica salen a decir que ya me lo van a llegar y no llegan es un desastre la administración pública federal y miren que hemos tenido gobiernos malos esto es un desastre México está pasando por uno de los peores momentos peores momentos de la vida de la república fíjense que el COVID no nos deja y ya la variante delta está siendo registrada en el 67% de las muestras secuenciadas en México es decir de cada 100 personas detectadas con COVID 67 tienen el ingrediente de la variante delta y por supuesto pues esto ha traído resultados muy 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 difíciles de entender como por ejemplo que la ocupación hospitalaria se ha multiplicado por 540 550 por ciento los lugares en donde más delta hay sinaloa baja california sur quintana ro hidalgo nuevo león estado de méxico y la capital de la república mexicana hasta este momento la organización panamericana de la salud corroboró que al 2 de agosto 22 países de américa latina han detectado la presencia de delta muchos casos por supuesto vinculados con viajes los viajeros son el principal dispersor de 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 este tipo de contagios ninguna de las vacunas hasta ahora han tenido la eficacia del 100% para garantizarnos que con un nuevo contagio pudiera venir una asintomatología es más en algunos casos me han contado últimamente en el que personas vacunadas no una sino dos veces han resultado otra vez infectadas con covid y con la variante delta y esto te habla de la malignidad de esta de esta nueva cepa este hay un problema con la enorme cantidad de circulación de armamento que hay en nuestro país la guardia nacional acaba de decomisar un paquete de cartuchos un una un envío de cartuchos útiles ocultos y esto pues te habla de de cómo se están moviendo los narcotraficantes para meter dinero meten dinero compran armamento invierten mucho dinero en armamento y luego pues se lo allegan como pueden es como un un contrabando similar al de las drogas pero al revés es para México para adentro incluso me informan que México acaba de presentar una demanda ante una corte en los Estados Unidos a varios fabricantes de armas por ejemplo Smith & Wesson Barrett Firearms la Colt Manufacturing Company la Glock la Sturm la Ruger los acusa de prácticas negligentes y de ser conscientes de que sus productos son traficados ilegalmente ahora pues obviamente la asociación del rifle de los Estados Unidos le contesta a México y dice pues si estas armas llegan a México el problema no es de nosotros nosotros hacemos las armas las hacemos en los Estados Unidos con estándares de legalidad y no tenemos no hay para nosotros ninguna justificación en su demanda porque lo estamos haciendo pues entre nosotros ¿no? entre nosotros en Estados Unidos total que esa demanda yo creo que fue yo creo que fue al vacío porque pues porque no se puede entender de otra manera además yo no sé quien haya del gobierno de México conducido una demanda a la asociación del rifle en Estados Unidos cuando la segunda enmienda constitucional de los Estados Unidos permite la fabricación lícita de armas en territorio norteamericano si pasan a México es problema de México de México problemas en Nicaragua sigue habiendo una intransigencia del gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra en Bolivia a esta pobre presidente interina Janine Áñez la le acaban de prolongar su detención por seis meses más a través de un tribunal que la juzga por conspiración terrorismo y sedición por eso juzgan a Janine Áñez y bueno pues va a estar otros seis meses ojalá y hubiera algún tipo de organización internacional que intercediera por esta mujer esta mujer lo que hizo fue tomar al gobierno de Bolivia luego de esta intentona de Evo Morales de ganar una sexta cuarta reelección y tomó el gobierno porque el gobierno estaba destrozado pero lo primero que hizo fue convocar elecciones yo no sé por qué hacen esto pero en fin lo hicieron y el gobierno de izquierda de Bolivia está condenando a Janine Áñez para seguir digamos bajo prisión en donde hay un problema ya cada vez más fuerte es en Nueva York en el estado de Nueva York con el gobernador Andrew Cuomo fíjense que Bill de Blasio el alcalde de la ciudad de Nueva York ahora fue el que habló y se le aventó duro a Andrew Cuomo luego de que se comprobaran 11 denuncias de acoso sexual en contra de empleadas y ex empleadas de su administración dice Cuomo ya no está apto para ocupar este cargo debe de aplicarse un juicio político en su contra inmediatamente ya el presidente de de los Estados Unidos el señor Biden el día de ayer había también hecho un llamado a Cuomo para que renunciara al poder como gobernador en Nueva York y otro que renuncia pero a otra cosa que fue a su pachanga fue Barack Obama resulta que con esto de la variante Delta que se ha presentado en todo el mundo hubo un comunicado de la portavoz de Barack Obama que dice debido a la nueva propagación de la variante Delta durante la semana pasada el presidente y la señora Obama han decidido reducir significativamente el evento para incluir solamente a familiares y amigos cercanos ya no será un reventón político ni nada de eso y creo que es un acto de responsabilidad Barack Obama ahí está cumple 60 años y esto pues hizo que Barack Obama se echara para atrás en la organización de su evento va a ser el sábado pero ya va a ser mucho más pequeño fíjense los servicios de inmigración de China van a dejar de expedir temporalmente pasaportes y otros documentos necesarios para viajar a chinos a menos de que haya una necesidad imperiosa para que vayan y viajen es lo que está determinando el gobierno de China mientras que el gobierno de Japón dice todos los pacientes que tengan COVID y que sus síntomas no sean graves les ordenamos a que se queden en su casa para solamente poder atender en hospitales a los pacientes que necesiten respirador o cuidados especiales es una intervención del gobierno japonés nada más para que tengan ustedes el saldo durante la última semana se han reportado más de 4 millones de nuevos casos de COVID en todo el mundo en una semana impulsados principalmente por picos en Medio Oriente en Asia según informa la Organización Mundial de la Salud el número de muertos se ha reducido en un 6% es el saldo general de lo que se tiene sobre el reporte del COVID en el planeta Tierra este COVID no nos deja los daños a la economía han sido tremendos es por eso que el Fondo Monetario Internacional expide una emisión la más grande de su historia de 625 mil millones de dólares para ayudar a los gobiernos algunos gobiernos con sus deudas producto de la parálisis y del trastocamiento de la economía en el mundo estamos viviendo momentos muy muy oscuros de la humanidad yo estoy seguro que a ustedes también les gusta leer y si tomamos este momento del mundo como una lectura en la que vamos en el capítulo 1 no sabemos cómo vaya a estar el final de este libro de la humanidad ahora si se ve que esta pandemia llegó bueno hay quien dice que fue por China vamos a pensar hay quien quienes pensamos que fue y ha sido una variante de la viralidad que hay paralela a la vida humana no a la vida a la vida toda pero pienso que la humanidad va a pasar por una criba va a pasar por eso y y si estoy convencido a todos nos toca luchar pero estoy convencido de que el sistema financiero internacional puede vivir un colapso si si lo puede vivir lo vamos a experimentar en este siglo estoy seguro Zeus Hilton lo bloqueo ya siento re bonito cuando bloqueo a alguien bueno pues es parte de lo que recuerda que hace unos veces comparé AMLO con el libro de Franz Kafka de metamorfosis si estamos estamos muy mal todos los días me encuentro con un problema más y otro problema más y otro problema más para México y el presidente la sigue enfilando en contra del país es una vergüenza pero es esto es lo que nos está tocando estoy convencido que los que votaron por ese señor ya se arrepintieron la mayoría no todos la mayoría ahora hasta brujo saliste qué comentario más pobre saludos cordiales Pedro en fin palabras sabios Pedro Marta Fernández ya estamos pensando por una criba estamos ya pasando por una criba saludos de Guadalajara Gerardo Guerrero obvio fue por China no es que no lo podemos asegurar si tú sabes y tienes más datos que yo te felicito pero yo no podría decir que fue por China ahora el mundo está pasando por una enfermedad mundial y tenemos miedo y no es un asunto de mercadotecnia hay muertos miren al final al final cuando termine esta pandemia porque algún día tendrá que terminar el saldo que nos arroje la pandemia será equivalente en muertes a una guerra ahora en consecuencias económicas mucho mayor que una guerra estoy consciente de lo que estoy diciendo ha sido bueno en Estados Unidos la cadena de suministros sobre todo la de suministros más que la de pagos la de suministros se ha dislocado está dislocado si tú quieres un producto o sea híjole pero lo quiere aquí con un ribete dorado fíjese que esos ahorita no hay pero si quiere cómprelo y se lo entrego en diciembre así está todo todo las ineficacias gubernamentales en la expedición de permisos las ineficacias de los propios sistemas han dislocado la economía en todo el mundo saludos Pedro estamos en focos rojos y el presidente viene en su burbuja si nos necesitan nuestros hijos y nuestros nietos claro que mundo le vamos a dejar que mundo le vamos a dejar a las siguientes generaciones como ves puede haber guerra es una pregunta Oscar Herrera es una pregunta muy muy válida puede haber guerra en el mundo si si intenta sacar una visa para una firma electrónica sí puede haber una guerra toda la matriz de variables que se están dando hoy son una son el caldo perfecto para hacer una guerra guerra por ejemplo ahorita Carla esparza gracias Carla ya la ahorré está padre ¿cómo se se dan las guerras las guerras se dan cuando hay inestabilidad cuando los paradigmas dejan de funcionar para paradigma quiere decir para digmae digmae es modelo para repetido cuando los modelos repetidos de un sistema que funciona deja de funcionar hay guerras cuando hay conflictos por algún trastocamiento de los factores financieros económicos del mundo hay guerras cuando hay desempleo masivo hay guerras cuando hay hambre hay guerras cuando hay intento de deponer a una hegemonía para ascender hacer la hegemonía China Estados Unidos hay guerras no quiero decir con esto que la deseo por Dios lo que menos deseamos todos para las condiciones apuntan allá es una guerra si tienes razón es una guerra es una guerra digamos este viral y sus consecuencias y sus efectos son de una guerra y porque antes no te quejabas Johnny Romero si es una pregunta seria te pido que sea serio porque yo me he quejado mucho bueno pues este gracias por estar aquí conmigo le pido a todas las personas que están en esta conversación en buena voluntad no se no se conflictúen con 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 los con los bots no no vale la pena ves la tormenta y no te hincas pues no la pandemia es producto de un mecanismo natural y por eso insisto la presencia viral y la vida misma son paralelas es más yo tengo como favorita una teoría que habla de que la viralidad es la madre de la evolución pero en fin eso ya es un asunto que tiene más que ver con la ciencia y no con lo que yo aquí trato de comunicarles yo les agradezco muchísimo el favor de su atención gracias por estar aquí conmigo saludos Pedro JJ Hernández les invito para que estén mañana conmigo en la emisión de pedro ferriz de con cuarto para las siete de la mañana a nueve de la mañana tiempo del centro en méxico transmitiendo a través de central fm equilibrio punto com y de nuestras estaciones hermanas asociadas y afiliadas en la república mexicana en radio y televisión muchas muchas gracias a todos por su presencia me han preguntado mucho muchos de ustedes porque tú no fuiste presidente no pues no era era una era una pretensión demasiado vanguardista para para un méxico en el que todavía no estamos acostumbrados a hacer propuestas políticas que vayan fuera de los partidos políticos estás muy callado hoy no estoy aquí hablando bueno central fm equilibrio punto com ahí está nuestra aplicación ahí pasen a verme de cuarto para las siete a nueve de la mañana le quiero le quiero agradecer a todo el público que ha venido sumándose a mi emisión gracias gracias también a quienes nos siguen por diferentes plataformas muchas gracias a todos ustedes y pues ahí estamos puestos para el día de mañana en una emisión más de Pedro Félix de Col insisto esta intervención no es solamente mía detrás de mí hay un equipo de gente que se dedica a la comunicación apasionadamente con una gran entrega y me siento muy feliz de contar con su con su colaboración en mi equipo de trabajo gracias a todos tengan ustedes una noche bonita reparadora bendiciones Luli ya tendrías a México súper endeudado Pedrín ay qué barbaridad bueno gracias por estar conmigo que tengan ustedes la única manera de combatir a los charios es ignorarlos hagámoslo claro esa es la idea Fabián hasta mañana Mónica Luz María hasta mañana Dios te bendiga Pedro gracias Rosa de Alba María Idz saludos desde Batón Rouge en Luisiana un abrazo eres un ejemplo para muchos gracias Miguel Elia Muñoz un abrazo también para ti Casto Santillán feliz a ti y a todo el equipo Pedro Raquel Mora Beto Cámara la deuda es mala si se adquiere deuda para programas sin métrica y sin resultados que beneficien a un país es mala todos los países desarrollados en el mundo se mueven con deuda todos se mueven con deuda Figuersen agradezco su entereza y su amable disponibilidad para ejercer y mantener profesional y objetivamente la información gracias bueno saludos desde Denver en Colorado te sigo todo el tiempo Angelito gracias Ángeles Ortiz gracias Marimar Soto gracias nosotros también nos sentimos felices con tu información gracias José Luis Sánchez Adi Delgado un abrazo gracias por el esfuerzo bueno en YouTube hay videos de mi papá si sigue mi vida hay videos de mi viejo bendiciones para ti y para todo tu equipo de trabajo Arquímedes gracias serías un gran presidente Loren de León bueno les saludo con mucho cariño Dios los bendiga que tengan ustedes muy buenas noches